Muy buenas señores, en este vídeo vamos a hablar sobre oleada de chetos que se viene y el uso de Pixelbot, que ahora hablaremos sobre él. Vamos a hablar también sobre los viewers que ha tenido Valorant en una plataforma china. Y luego también hablaremos de algunos problemas que está atravesando, bueno, el ecosistema de Tier 2 de Valorant. Así que vamos con el vídeo y por supuesto no olvides dejar la suscripción al canal para estar al loro de toda actualidad sobre Valorant. Por cierto señores, os informo de que a día de hoy la red social que más estoy utilizando para hablar con vosotros y comunicarme con vosotros es Instagram. Mi Instagram es HitBoskin y he creado un canal de difusión, el que estoy escribiendo ahí pues siempre cuando hago watch parties o toda la información sobre mi streaming, mi YouTube o incluso Valorant. Así que nada, os dejo ahí el enlace para que le deis. Se agradece mucho que entréis porque estoy ahí más en contacto con vosotros y así me ahorro ponerlo en todos los lados. Así que nada, simplemente ahí os lo dejo y un follow en Instagram nos agradece mucho. Bueno, lo primero que os quería hablar es sobre un tuit que ha puesto Anti-Cheat Police Department. Los que me seguís hace mucho tiempo sabréis que es básicamente una cuenta que trabaja conjuntamente con Riot para banear a todos los chetos. Y bueno, muchos de vosotros habréis notado que en las partidas últimamente pues había como actividad sospechosa, ¿no? Además todos sabemos todas las cuentas que están habiendo en TikTok con chetos. Lo de TikTok es algo aparte que lleva bastante tiempo porque parece ser que a Riot le está costando mucho atacar a TikTok para que deje de subir esos vídeos o se detenga. Y bueno, la gente intenta promocionarlos. Pero por otro lado yo ya empezaba a notar algunas cosillas un poco raras. Y es que la cuenta ha puesto lo siguiente. Vanguard ha comenzado a detectar un montón de Pixel Bots, incluidos los de hardware. Para los que no sepáis qué es eso, un Pixel Bot básicamente es una herramienta que te instalas en unos drivers, en un ordenador o incluso en cualquier unidad con memoria. Y lo que puedes hacer es básicamente darle órdenes a tu ratón para que apunte a un determinados píxeles. En este caso la cabeza, ¿no? Entonces tiene como una especie de memoria y va viendo, vale, esto es un headshot, apunto y automáticamente te dispara. Es decir, es una especie de aimbot, pero no un aimbot habitual, sino un aimbot un poquito más sofisticado, ¿no? Porque en este caso no habría ninguna manipulación de un archivo del juego como si ocurriría en el aimblock y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso, Pixel Bot se está notando mucho y lo que dicen es que se han empezado a bloquear arduinos, que yo no sabía qué era, pero parece ser que es la consolita esta que se utiliza. Y demás, por lo que parece. Eso es lo que pasa. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en las que muchas, muchas empresas que venden este Pixel Bot, pues están empezando a experimentar problemas de poder proveer a sus usuarios, ¿no? Es decir, que no les están poniendo a dar el cheto y demás. Y bueno, la oleada de chetos está siendo acabada porque, por otro lado, ponía otro post hace unos días que decía Anti-Cheat Police Department, decía El equipo de Barrand ha sido impecable en aplastar a estos tramposos últimamente. Y bueno, también ponían un montón de listas de, pues, de gente que ha sido baneada. Además, no solo eso, sino que han publicado también, fijaos cómo está ahora el tema, otro post que decía La ladder, es decir, la ranked, ahora es un poco más limpia de lo que solía ser. ¿Por qué? Porque hay algunos jugadores que estaban haciendo win trading que han sido baneados y sale una lista de jugadores que han sido baneados. ¿Qué es el win trading? Pues básicamente es el tradear la win, que es cuando dos compañeros se unen para que uno se meta en un equipo, otro se meta en otro. Y si le tocan enfrente, pues se deja perder y pierde a propósito para que su compañero gane, ¿no? Y lo se hace generalmente con cuentas boosteadas, con gente a la que pagas, con simplemente amigos. Y bueno, es un proceso un poco tedioso porque a veces te toca conjunto y tienes que jugar muy bien. Pero luego cuando te tocan en contra, pues te dejas ganar. Una cosa muy rara. Pero bueno, en definitiva es algo que estropea bastante. También estaba todo el tema de lo que os comenté hace meses, de este tema de las criptomonedas y tal. Y de los bitcoins que se estaba apostando para que perdiera los streamers. Hay muchísimos al lado de por medio, pero bueno, lo que sí estamos más contentos es que se ha empezado a banear muchas cuentas por win trading y van a tope con ello, ¿vale? Luego, por otro lado, me gustaría comentar también el tema de los chinos, ¿no? Porque, bueno, Cami puso un tweet de una plataforma que es Huya, que es la típica, es como la Twitch china, ¿vale? Que salían 2.180.000 personas mirando a Eduard Gaming en la Master Talk. Porque Eduard Gaming es un equipo chino, para quien no lo sepa, que está repartiendo bastante. Y bueno, pues todo el mundo se sorprendía y decía, bueno, pero esto es una locura, ¿cómo puede haber tanta gente? Que esto es muy bueno para el barman, tal. La realidad es que, por ser un poquito abogado del diablo, parece ser que las plataformas chinas no muestran el número de viewers. Ni siquiera es como una especie de métrica, una estipulación que lo hace en función de muchas cosas. Primero, el número de gente que hay en real, pero luego también tiene en cuenta otras cosas. La popularidad del tema que se está tratando, la interacción del streamer con su chat, etcétera, etcétera. Y a raíz de todo eso, hace un numerito que la gente confunde con los viewers, pero no son los viewers. Y mucha gente me decía ayer, pero bueno, es que Hit, hay mucha gente en China. Sí, lo sé. Lo único que quiero decir es que puede haber incluso más gente o puede haber muchísima menos. Pero que ese dato no es fiable y los 2 millones de chinos, supuestamente, que se están robando por ahí, que están viendo Valorant, no es así. No se sabe que sean 2 millones de chinos. Pueden ser muchísimo más o puede ser muchísimo menos. No es nada fiable esa cifra, ¿vale? Así que nada, simplemente me parecía importante aclararlo. Luego, por último, me gustaría aclarar el tema de la LVP, que es, para que no lo sepáis. Bueno, el Tier 2 está gestionado generalmente por Riot en todas las regiones, ¿vale? El LATAM con las Challengers, pues están ahí todos los equipos intentando clasificarse. Y, bueno, el Tier 2 en general, en España, pues lo lleva la LVP. Es una empresa que está subcontratada por Riot y que ya lleva toda la gerencia de lo que sería toda esta VRL y todo el Tier 2, que es la LVP, Valorant, Intel, Media Mar, ¿no? Que es el torneo que se está haciendo. En general, el Tier 2 está sufriendo mucho porque ahora se encuentran con un circuito en el que prácticamente es todo desierto y no hay ninguna actividad ni nada que les permita promocionar o hacer algo realmente fuera de los que ya se han clasificado para la ascensión, ¿no? Entonces, ahora se está resintiendo mucho, se está hablando mucho de que muchos equipos van a empezar a abandonar las ligas y esto es bastante malo, evidentemente, para Valorant y para todos nosotros porque el Tier 2 es parte de la columna vertebral de todo este sistema competitivo, ¿no? Que al final, si tú no tienes jugadores en el Tier 2, pues es muy difícil que sigas continuando si se siga habiendo más competencia en el Tier 1. Entonces, bueno, esto es básicamente el problema con el que nos encontramos desde el principio del año. Riot ha diseñado un sistema en el que a partir de un momento del mes del año, pues ya no hay más competición y todo el mundo se queda en parado. Y evidentemente, pues los clubes se quedan con eso de, bueno, ¿y ahora qué? Voy a tener que mantener los salarios de 5 jugadores durante 5 meses si no hay absolutamente ningún torneo para luego el año que viene. O sea, es un poco todo muy raro. Y bueno, pues eso, se está comentando mucho porque hay muchos clubes que van a desinvertir en Valorant. E incluso, también es preocupante que, por ejemplo, en España con la LVP, pues MediaMark, que es el sponsor principal o uno de los sponsors principales de la LVP, pues parece ser que hay rumores de que se está quejando de que realmente no están teniendo, según nos comentaba Juste y Lembo, los impactos deseados, ¿no? Y que, bueno, pues que no están teniendo muchísimos números de viewers en los streamings y que están un poquito bastante tristes porque han desembolsado un capital y resulta que luego ese Tier 2 no tiene apenas visibilidad, pese a que muchos de nosotros estamos haciendo watch party como buenamente podemos. Así que nada, eso en general, informaros de que hay problemas en este Tier 2. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero, desde luego, creo que todo esto pasa por un remodelado completo del sistema competitivo y, sobre todo, con un modelo aspiracional que permita que durante todo el año haya actividad competitiva, ¿no? Porque también recordar que incluso en el Tier 1, a partir de septiembre, ya no hay torneo. Y luego ya tendríamos que ir directamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todo es de Tier 1 fuera. Lo que sí nos quedaría es la Game Changers. Pero, desde luego, no tendríamos ese Tier 1 mixto, que es el que tenemos, el que más se consume en Valorant. Así que nada, insisto, problemas en Valorant. Póremelo vosotros en los comentarios qué pensáis de todo esto. Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que valoréis estos vídeos de actualidad. Estoy pensando seriamente si traeros más de esto, de todo lo que se está comunicando de Valorant y tal. Pero, desde luego, necesito apoyo por vuestra parte. Así que, poned comentarios si me gusta y suscribíos al canal. Ayuda mucho a apoyar este tipo de contenido. Un beso muy grande y nos vemos en las Watch Parties o en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!